Es un reconocimiento a mi trayectoria como estudiante, es un premio de los estudiantes destacados de Ingeniería, que otorga la Academia Nacional de Ingeniería. Bueno, la gala va a ser en diciembre, 6 de diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires. Y a nivel personal, a nivel profesional, ¿qué significa obtener este tipo de reconocimientos? Y bueno, a nivel personal es un orgullo enorme, estoy muy honrado por recibirlo, y a nivel profesional creo que es un puntito más que suma en el currículum que me va a servir para el futuro, en el caso cuando tenga que buscar trabajo. ¿Cómo fue su trayectoria, su paso por la Facultad de Ingeniería? Fue bueno, disfruté mucho, me esforcé, trabajé siempre para intentar mejorar. Y bueno, estoy agradecido a todos los docentes de la facultad, de toda la facultad en general, por haberme, por haber colaborado en esta formación, ¿no? Porque es parte de todo, no solamente mía, sino de todo el equipo, de toda la gente que trabaja acá. Recuérdenos, ¿qué carrera cursó? Sí, Ingeniería Química es lo que cursé. Me recibí a principios de este año, en marzo. ¿También fue abanderado? Sí, fui abanderado de la facultad en el periodo 2022-2023. Así que muchas expectativas para esta nueva etapa que comienza, con un reconocimiento que suma muchísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, espero poder comenzar la etapa profesional de una buena manera y poder seguir cosechando éxitos en el futuro. Este reconocimiento viene de parte de la Academia Nacional de Ingeniería, que otorgan estas premias Isidoro Marín, con el fin de dejar en evidencia a los estudiantes que han tenido un promedio destacado, que han sido destacados en su trayectoria a lo largo de sus estudios. En este caso, se nos solicitó a la facultad que informáramos qué estudiantes se habían recibido este año con un promedio mayor a 8, sin aplazos, y que hayan hecho la carrera en el tiempo estipulado. El único estudiante que cumplía con todas las condiciones era Martín Barbosa, ingeniero químico. Por ese motivo, enviamos su analítico y enviamos la información y luego se nos informó que había salido premiado Martín. ¿La ceremonia de entrega de este reconocimiento será en diciembre? Sí, la ceremonia es el viernes 6 de diciembre, en las 6 de la tarde, donde él va a recibir ahí una medalla, un diploma, y ahí lo van a agasajar. Y hoy se reúnen con autoridades, con Martín. Claro, Martín no es de acá, es de General Levalle, entonces lo que estábamos intentando era agasajarlos nosotros también, desde la facultad. Coincidimos hoy que él pudo venir a Río Cuarto, así que, bueno, nos reunimos hoy para esto.